Pues aquí está Fabrizio Lórez en la sección de Trotamundos Político. Un gusto tenerte aquí. Feliz año, Fabrizio. Feliz año, feliz año a todos. Empezamos un poco tardíamente, una semana después, pero bueno, es buen momento de todas maneras. ¿Cómo viste el 2007? ¿Cuál es tu balance en el escenario internacional? El primer año de gobierno de Trump. Fue difícil, fue complicado. De hecho, fue creo que los temas más comentados, sin duda aquí, aquí por lo menos, y creo que refleja bastante la agenda internacional, fue, sin duda, Trump y sus aristas, sus frentes abiertos. Corea, más mencionados, ahora lo último de quién tiene el botón más poderoso, más grande, no sé qué, que se vuelve un show totalmente. Pero está muy cómico, ¿no? Se vuelve un show cómico, ya salí. Pero están jugando con el fuego, de todos modos. Ahora se da este acercamiento un poquito entre Corea del Norte y la del Sur. La del Sur es la más preocupada, realmente, más que Estados Unidos o el resto del mundo. Es esa área, Japón, Corea del Sur, que siempre siguen preocupadísimos. Y pues Corea del Norte ha hecho un acercamiento de querer participar en las Olimpiadas de invierno que se van a dar en Corea del Sur. Entonces están mandando, hubo un encuentro entre delegaciones en la frontera. Están mandando como señales así y también están negociando con China, Corea. Pues es importante, acuérdate de la diplomacia del ping-pong. Sí, la diplomacia, el deporte, el deporte, las Olimpiadas nunca son algo tan casual. O la tensión que escaló en Rusia en los años 80, cuando la Olimpiada era que no asistieron los norteamericanos. Sí, sí, sí. También los países intentan conquistar más medallas también para mostrar su poder relativo. El tamaño del voto nuclear. El poder, exactamente. Cierto ámbito de poder soft, así, ¿no? Y luego los frentes que abrió con México, el TLC. Una pregunta rápida para tener el tema de Corea. ¿Las confrontaciones verbales se han traducido en algún tipo de afectación, digamos, económica? ¿O solamente se quedan en ese nivel? Ahora, entre Estados Unidos en sí se quedan en ese nivel, pero China y Rusia son los que controlan realmente los flujos vitales, energéticos, sobre todo, para Corea del Norte. Ahora, China ha apretado un poco más. Es decir, China no quiere ahogar y asfixiar el régimen de Kim en Corea del Norte. Entonces, realmente el jugador clave es China y no es Estados Unidos. Estados Unidos nada más militariza el Pacífico, militariza Corea del Sur. Pero realmente quién decide si el régimen de Kim sigue o no, y le conviene que siga por ser de alguna manera un foco de oposición a Estados Unidos, es China. Entonces, ahí, este mes, último mes que no nos vimos, sí han apretado un poco más la tuerca. Y por eso parece que Kim ha hecho este acercamiento. Parece ser consecuencia también de que China no está poniendo ciertos límites. Pero Kim está obteniendo lo que quería, que era el reconocimiento de potencia nuclear. Ilegítima, si quieres, o infieri, como se dice, o sea, fuera del sistema, pero pues ya lo está teniendo y está empezando a tener un trato internacional de ese tipo. Corea del Sur le tiene miedo. China puede controlar las válvulas ahí, pero pues deja, deja correr. Entonces, como que está resultando su estrategia, más bien. ¿Nada se sabe de la estabilidad política del régimen de Corea del Norte? ¿Si hay disidentes o problemas con el ejército? Es difícil, ¿eh? Yo pues digo, ahí he leído reportajes, han ido periodistas, han ido CNN, por ejemplo, también, etc. Sí hay, pero más, bueno, lo que se maneja es más dentro del partido, dentro de la élite política, etc. No se ha conocido recientemente como de movimientos sociales. Debe de haber, pero es muy, muy difícil. Es de verdad un gran hermano total, orwelliano, ¿no? Televisión, cultura del trabajo, horario, o sea, hay control estricto en toda la vida cotidiana de la gente. Es muy, muy complicado y muchos se demuestran ideológicamente y están tan influenciados que se demuestran, se muestran felices. O se muestran, se adhieren a todo lo que el partido crea, tiempo libre, manejado también por el Estado, etc. O sea, sí es un régimen efectivamente muy, muy estricto, apuntalado por China. Y hay una válvula de escape que ahí hay que ver luego en algún momento que son cierto número de migrantes en China y Rusia. Pero son dos países también igual controlados en ese sentido. Menos, pero sí. Bueno, bueno, me decías México, México y Trump. Frentes abiertos, pues abierto muchos, Jerusalén, México. Ahora ya pidió otra financiación para el muro. No lo inventó él, pero sí lo usa como arma política, como arma retórica, etc. Queda pendiente los dreamers. Y el tema TLC, otro gran, que son tres grandes pendientes, pero lo más importante sin duda es los dreamers por las personas y el TLC por el impacto económico y electoral, en dado caso político que va a tener de acá a un año, ¿no? Como el panorama mexicano va posiblemente a cambiar, de todos modos algo importante va a cambiar. TLC por muerto. Las negociaciones se mandaron adelante en el año, ¿no? Pero no hay ánimo de que se firme una revisión que corrija tendencias y más bien a restringirlo. Podría importar algún aporte, algún ajuste, pero es difícil porque ahora Trump vive de verdad en un estado permanente de cuestionamientos. Bueno, comentábamos lo del libro El fuego y la furia que está saliendo, pero pues llega a confirmar investigaciones y dudas, hackes que hay dentro de la Casa Blanca y del entourage, ¿no? Del equipo de Trump, que ya se sabían, ¿no? De Russiagate que avanza todavía, ¿no? El escándalo de los contactos con Rusia se va acercando al equipo más cercano de Trump, a sus parientes, cada vez más, etc. Entonces, va a haber mid-term elections, ¿no? El voto intermedio de ahí parece que puede ser que los... ¿Esa elección de qué? ¿Algunos representantes? No, en el segundo año pues se renuevan las cámaras. Totalmente, sí. Entonces, los demócratas parecen que pueden arrasar. Bueno, según hay algunos indicios ahí, ¿no? Ganaron ya un escaño que había sido dejado vacío hace un mes, por ejemplo, en un estado conservador republicano. Ganaron, digamos así, en cuestiones de sondeos de opinión por ahora. Entonces, hay mucha decepción. La popularidad de Trump es efectivamente baja. Hizo una reforma, bueno, una reforma fiscal que va en contra de las masas empobrecidas de la crisis. O sea, no es muy fácil. O sea, no están abandonando sus votantes. Sí, sí, sí. Y el partido republicano cada vez más se deslinda. Si llega a culminar el Russiagate, o sea, el escándalo de eso, puede llegar incluso a un impeachment, aunque los observadores lo ven difícil. Pero si no es impeachment, ya puede empezar a perder las cámaras y luego ya no reelegirse. Que el objetivo de Trump es reelegirse, además. Entonces, con eso el TLC pues queda, de verdad, igual no hay tanta voluntad de acelerar la revisión o la cancelación incluso. Porque esta es una fase, a lo mejor se percibe la presidencia Trump ya, se empieza a percibir como algo temporal. Que hay que tratar de limitar sus efectos por lo que se pueda en el mundo y en México, bueno, en el continente, ¿no? En el subcontinente, México, Estados Unidos. Hay aparatos también de Estado que se oponen, servicios secretos, aparatos judiciales que se oponen a muchas medidas, ¿no? O sea, que representan esa inercia que aquí está frenando de alguna manera el jefe. Y los servicios de inteligencia y los estratégicos, el FBI y la CIA. También tienen un papel en esto, ¿no? Bueno, el Russiagate tiene que ver con investigaciones, tiene que ver con el FBI, con mentiras de los colaboradores de Trump al FBI. Por eso están incriminados ahorita, ¿no? Entonces, a través de negociaciones con las agencias y con los fiscales, pues es donde están saliendo los elementos que pueden llevar, a lo mejor no directamente a Trump, pero a su entorno más cercano, que Trump no podía no conocer. Y entonces ahí puede llegar al impeachment. O sea, no creo que vaya a llegar, pero lo tienen de alguna manera. Bueno, nunca lo creo. Lo limitan. En el caso de Nixon. No quieren igual llegar al impeachment, pero... No es algo que esté en el horizonte de lo posible para el ánimo de la opinión pública, ¿no? Como que se ve muy radical, pero a veces pasa. Pero a veces pasa, de todos modos es un instrumento. Clinton estuvo así, por el tema de Mónica Levis. Clinton, sí. De todos modos es para mantenerlo en orden. Oye, no tiene que ver con la política, pero tiene que ver con un tema importante. ¿Cómo estás viendo el crecimiento del tema Me Too y toda la lucha de las mujeres? Este empoderamiento contra el acoso sexual que, bueno, empezó en la industria del espectáculo y que ha tenido... Se extendió hasta en Europa también. Todos los que han trabajado, sobre todo en Estados Unidos, pues están... Está teniendo una gran difusión, porque cada pasarela que hay surge a través del tema y lo hará en los Óscares seguramente. Pero empieza a bajar a otros niveles. Por ejemplo, las mujeres poderosas de la industria cinematográfica han formado un fondo para investigar el acoso en otro tipo de industrias. En las industrias, en la manufactura, en otro tipo de lugares, ¿no? Leía un artículo en Scientific American reciente, no sé si es de diciembre o de enero, que habla de que en los campos universitarios también el tema debe ser abordado. ¿Cómo lo estás viendo? Tú que tienes una perspectiva de prensa internacional importante, ¿cómo está aprendiendo esto? Bueno, él cundió, sin duda, todavía... Bueno, ayer, creo que fue ayer, los Golden Globes. Todavía hubo un discurso fuerte. Muy reivindicativo. Vieron el premio Oprah Winfrey, también, etc. Natalie Portman. Hubo cierto movimiento. Todas las actrices vestidas de negro salvo tres. Creo que hubo incluso un contramovimiento misógino, o sea, contra las mujeres, como al decir, o sea, leyendo redes sociales, también desde Italia, donde Asia Argento fue como vocera de esto allá. Es una actriz internacional. Es hija de Dario Argento. Hija de Dario Argento, no, maestro del terror de los 80, así. Rojo profundo. Y ella fue, por ejemplo, en Italia, muy, muy atacada en redes, luego en columnas de analistas, diría más, no sé si de derecha propiamente, sino más bien misóginos, es decir, en sí, diciendo, bueno, ustedes tienen el dinero, obtuvieron dinero gracias a eso, ahora vienen a quejarse. O sea, simplifican la realidad, acusando, como a menudo ocurre con las víctimas sin poder, también están revictimizando o acusando a las víctimas que luego han tenido cierto éxito o poder. Yo creo que reacciones misóginas siempre ha habido. Lo que no ha habido es un empoderamiento tan grande de las propias mujeres que denuncian. Yo escuchaba hoy comentarios en redes, y bueno, aquí en México, planteando, ¿por qué hasta ahora? Bueno, este tipo de movimientos, el de que surgen, surgen por una serie de factores. No se puede explicar con una sola razón. Los movimientos sociales en general son una magia, son una cosa que... Estas mujeres ahora son poderosas, se pueden dar el lujo de hacer eso. Yo digo, los poderosos son los que están más comprometidos con el sistema y a menudo los que menos pueden asumir actitudes. Para ser insurgente, para ser crítico, se requiere mucho más que tener una posición de tranquilidad económica, ¿no? Sí, no, claro, claro. No es eso que si no, entonces todo el tiempo deberíamos ver a ricos y gente de élites de cualquier tipo. ¿Teniendo opiniones independientes? De espectáculos o financiera, teniendo realmente una crítica. En realidad ya cuando entran a ser cooptados en el sistema, o son ellos parte de, o lo regulan ellos, o tienen poder dentro de este sistema, pues es muy difícil que lo... Es el tema de la casta política también, ¿no? Muy difícil que lo venzan o que lleguen a... Entonces sí es curioso y es interesante el caso. Que tú ves a los empresarios haciendo fila para ir a rendir pleitesía al candidato del PAN, por ejemplo. Y sí, están buscándole por ahí menospreciar al movimiento de estas mujeres, porque a lo mejor porque tienen dinero, porque ya tuvieron fama, pero pues al final son representativas de... ¿No te parece más valioso reivindicar que se esté dando y la forma que se está dando a las reacciones en contra, que siempre van a ocurrir y que son peor cuando no hay necesidad de reacciones en contra, es porque no está pasando nada, ¿no? Claro, ¿no? Aquí están sin duda tocando puntos como heridas abiertas de un sistema podrito, ¿no? El espectáculo como la academia también, pues sí, aquí en México hubo casos, en la UNAM hay casos, pero la cosa es que salgan los casos, que hay muchos ahí y se sabe. La cosa es quién tiene el valor, la posibilidad, la capacidad, el apoyo, etcétera, 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 los factores para hacer que todos esos acosos salgan a luz, a luz, y se procesen y se justicia. Y se están dando polémicas muy interesantes y muy sutiles. Leía hoy un artículo en El País, que es una traducción seguramente de alguna publicación norteamericana, de una escritora que habla de cómo lidiar con el tema de que una obra maestra, que a mí particularmente me gusta, es producto de un hombre que es un monstruo, por ejemplo. Pero empieza una reflexión en ella. Claro, entre... Dice, ¿cómo lidiar con esto, no? Lo mismo las marcas sagradas de la academia, de la universidad, ¿no? El gran científico. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible y hay que separar lo que es. Marcelino Pereyó, el gran héroe del 68, que hizo comentarios misóginos en un noticiero de radio, que dirigía una obra de comentarios y que tuvo que sufrir las consecuencias, ¿no? Es decir, no siempre la gran producción intelectual tiene que ver con la sensibilidad de género o con el antipatriarcado. O con la ética, ¿no? Tampoco, sí, sí, sí. También es lo que es decir. Los gran científicos han estado al servicio del régimen de terror. Sí, desde la historia europea, mundial, pero hasta en lo chiquito que es la vida cotidiana, tú puedes ver personas muy listas, muy inteligentes, muy productivas en un campo que no tienen ética y a lo mejor llegaron a ciertas posiciones gracias a esa falta de ética o por esa falta de ética o bien en su perspectiva emocional de vida y de respeto del otro no la tienen, y de la mujer menos, etcétera, etcétera. Incluso son productos, como diría Francesca Gargalo, feminista, que ha venido a presentar también Ni Una Más, el libro contra el feminicidio que publicamos en la Ibero León, etcétera, pues son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Tanto el feminicidio como el acosador, etcétera, ven a la mujer como objeto sexual en la calle caminando por ahí y entonces pues en el mundo en donde detienen más poder se facilita más y donde hay más impunidad se facilita todavía más, etcétera. Ahora el hecho de denunciar pues está empezando a poner como quizás más atención también en los hombres de ese sector que ya dicen, bueno, ya no me puedo pasar de lanza todos los días. Es una denuncia que tiene un valor adicional. Ha señalado a personas concretas y ya ha mostrado testimonios muy específicos. No es genérico, porque cuando condenas en general... Sí, no es el ambiente de acoso del cine, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, ha enfrentado a sujetos poderosos. Sí, es otro lado positivo porque pues no queda hasta... Es justiciable, no en el sentido negativo de que lo maten, sino que se puede dar justicia. Ya son expedientes abiertos, se van a seguir, pero que se abran en otros sectores de la sociedad. Como todo lo que puede frenar las cosas es que no haya impunidad, como la corrupción en tantos países. Bueno, Fabricio, te saqué un poco de tu tema para hablar de esto, pero yo creo que es uno de los movimientos más interesantes que se ven, además por su presencia mediática, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que tienen ellas en ese sentido es que sí pudieron... Claro, al impactar un sector, digamos, popular, como es el cine, la televisión, etc., pues es global y todo se repercute, ¿no? Pero también un sector duro y frívolo que tampoco escucha mucho este tipo de asuntos. O sea, o que los vuelve un asunto de escándalo momentáneo y aquí ha crecido como un movimiento con mucha... Bueno, ya las ceremonias en su... Por lo que puede hacer, o por dentro de lo que cabe, las ceremonias ya de entregas públicas, de premios, por ejemplo, etc., se ha quedado más frívolo en la música que en el cine, que Oscar, Golden Globe, Cannes... No, pero la prensa que atiende el cine es una prensa muy frívola, ¿no? El tema de los escándalos entre... Ah, sí, sí, pero... Entre parejas o lo que sea, o las orientaciones sexuales, o todo, son cosas de tabloide, pues no de análisis. Sí, en prensa de ese tipo a lo mejor sí, pero no todo creo que sea frívolo. Y por otro lado, los actores ya tienen sus seguidores, tienen sus propios medios de... No, me llama la atención que haya adquirido esta consistencia, pues, ¿no? Sí, no, sin duda, sin duda es original. Creo que hay un trabajo de inteligencia de estas mujeres que empezaron el movimiento y de las que se han sumado. Y tienen sus seguidores también, ya se juntan, pues, empiezan a juntar una masa crítica de más de un medio de comunicación, ¿no? Entonces, pues, está empujando una agenda. De alguna manera, hay que ver si eso trascende y evoluciona en algo... Ahora, ahí tienen un presidente también que es todo lo contrario, que es también posible, o tiene el perfil del acosador, y entonces... Y tiene casos con problemas. Tiene casos, además. Ha salido indemnista ahora. Entonces, sí, es justo la época crispada en que es correcto que sobresalga una situación así. Bueno, habría que seguir atento a eso. Pues, ¿algo más? Más era... Bueno, el tema, luego, igual lo vemos a la próxima, pero eran las citas electorales de este año que vamos a estar viendo, creo, ¿no? Las próximas. Próximas tenemos los países quizás más chiquitos de los que van a tener elecciones presidenciales así este año son Costa Rica, Paraguay. Esta primavera... En febrero, Costa Rica. Costa Rica, Paraguay. Paraguay hubo intentos... La característica... Hay varias tendencias. La corrupción y el caso de Brex es latinoamericano. Estamos hablando de América Latina, ¿no? Entonces, ese es un tema ya continental, o de Brex. El tema de la reelección. Evo Morales lo logra, que se pueda reelegir. Lo logra con fraudes y todo lo que queramos verle. Hay en Honduras, Orlando, Hernández. No lo logra... ¿Tiene fraude en Honduras, no? Sí, todavía sigue. Todavía no está. Lo reconocieron muy poquitos países todavía. Las presidenciales, ahí sigue un foco de crisis. Pero el tema de la reelección y de romper candados constitucionales para reelegirse, ya sea de derecha o de las izquierdas, pero está retomando fuerza, pues con Morales, que ya lo va a lograr. O sea, lo logró. Honduras también lo logró, pero Paraguay no lo logró y hubo protestas. De hecho, el pueblo logró de alguna manera frenar ese proyecto de reelegirse del presidente. ¿Presidente qué tendencia? ¿Cómo se llama? El presidente lo tengo aquí, que no me acuerdo perfectamente, pero es de tendencia, digamos, del Partido Liberal. Es Horacio Cartes. Podríamos decir un centro izquierda y que va a competir con el Partido Colorado, más de centro derecha. Pero después tenemos Colombia y los países grandes, México, Brasil y Venezuela. O de brecha, México y Brasil. Entonces, cuatro países grandes, dos medianos, Colombia y Venezuela, pero de un área geopolítica muy particular. Y luego México y Brasil como los dos principales potencias regionales. Vemos nuestra elección, pero no estamos viendo que está ocurriendo en un contexto regional. Sí, hay un regreso de las derechas en general, el fin total del ciclo progresista. Bueno, Venezuela, que es todo un caso. Venezuela es un... Ahí vemos la lista de los países. Ahí incluye muchas más, pero las principales son esas cuatro. Colombia, Venezuela, México, Brasil. Puede haber, de repente, en México un cambio hacia la izquierda, que sería único en la historia. Prácticamente nunca ha pasado a nivel nacional. Pero por otro lado, se ve en el resto... O sea, es como un contraflujo, ¿no? Cuando está la época progresista en América Latina y en México no se da. A lo mejor en México se dé, hay que estar viendo, ¿no? Y en América Latina, en cambio, va al revés. Está jalando más para las derechas, está Argentina. Brasil no se va a ver, a ver si Lula lo deja o no competir, si va a ser juzgado culpable. El 24 de enero tenemos esa cita judicial, electoral, política, ¿no? De Lula. La corte va a decidir si tiene sentencia de segundo grado, condenatoria, pues ya no va a poder ser candidato por presidencial. ¿Cuántos años tiene Lula? Lula tiene más de 70. No sé bien exacto, pero va por los 70 y tantos. ¿Y conserva las bases sociales en Brasil? Es el primer candidato, según todos los sondeos preelectorales, encuestas, sería el ganador virtual de las elecciones como personaje. No así el Partido del Trabajo. Queda uno de los primeros tres partidos. A lo mejor queda primero, pero quedan otros dos grandes. El PMDB, de centro, que ha gobernado con todos, ha tenido presidentes. Y el PSDB, el socialdemócrata brasileño, que es de derecha, en realidad, ¿no? Se llama socialdemócrata. Y entonces teníamos también una situación tripolar, pero mucho más fragmentada como número de partidos, son muchos más que México. Alrededor de Lula se puede crear un frente otra vez, pero no ha renovado su clase dirigente. El problema es, dice, bueno, se saca Lula y ¿por qué no tienen otra figura? Dilma, pues no puede reelegirse, creo que ya sería la tercera vez, sería consecutiva, fue víctima de un impeachment también, un poco muy cuestionado, golpe blando. Tampoco, entonces no tienen figuras por ahora, que no vayan a surgir a lo mejor en estos meses, porque va a ser en octubre. Venezuela ya luego lo veremos con más calma, creo, porque es un caso difícil. Atención, Colombia, en mayo, se integran las FARC, el movimiento guerrillero colombiano principal, medio siglo de lucha armada, se integra a la lucha electoral. Se van a ratificar los acuerdos, bueno, los acuerdos de paz ya entraron, pero pues se están impidiendo de alguna manera. El lado de los cercanos a Uribe, el expresidente de derecha, todos los cercanos a Uribe, va a haber candidatos uribistas también. Ellos quieren echar abajo definitivamente todas las leyes de implementación de acuerdos de paz. Entonces ahí va a estar interesante. Parece que Colombia también... Ahí no les pega el escándalo de Brecht, sí, verdad, sí, también en Colombia. Hay en todos los países. Ahora, donde tuvo más trascendencia está teniendo en México, pero hay que ver si se llega a procesos y juicios, no nada más a escándalos mediáticos. En Perú sí se llegó a la casi destitución del presidente, que luego negoció con los opositores que tienen mayoría en el parlamento, para que así no fuera, que no lo sacaran del poder, por el caso de Brecht, indirectamente por el caso de Brecht. No está condenado, no hay juicio, digamos así, en el proceso judicial, pero hay vínculos que se están mostrando de corrupción. Y votaron que no lo van a sacar del poder, o sea, no votaron el impeachment prácticamente, pero él negoció con la hija y el hijo de Fujimori, presidente, y luego dictador en los 90. Y luego lo liberó. Lo liberó, los últimos años, sí está mal de salud y todo, pero pues tiene... Pero fue cambio de un acuerdo político. Fue un acuerdo por ahí. Está esa situación, por ejemplo, de Brecht, pero en Brasil es donde es el centro, es brasileña la empresa. Lula mismo, digamos, indirectamente también, pero está todo ligado al lavado rápido, al lavallato, a esos procesos que se siguen en Brasil. Entonces, hay que ver, hay que ver, tocó Venezuela. En Colombia parece que puede llegar un centro izquierda, digamos así, que sería el candidato... El candidato, bueno, es que aquí lo tengo, pero para no equivocarme, es Fajardo. Creo que es Sergio Fajardo. Sí. Bueno, iremos revisando en su momento cada una de estas elecciones. Bueno, la de México, por supuesto, que nos ocupará muchísimo tiempo, pero las demás también resultan importantes tenerlas vistas y revisadas. Fabricio, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenido de regreso, y aquí nos vemos. Estaremos viendo qué día de la semana, porque estás viendo cambiar alguno, pero ya lo platicaremos. A ver, a ver el día, sí. Muy bien. Gracias a Fabricio Lorusso, académico y periodista, y nuestro comentarista en temas internacionales aquí en Trotamondos Político. Gracias.